Nunca compitas con otro hombre por una mujer, si ella deja que otro sienta que tiene una oportunidad con ella, déjalo tenerla, si cualquiera puede tenerla, no la necesitas. Nunca te arrepientas de haberlo dado todo por una mujer que no te valoró, porque un día tú lo olvidarás, pero esa mujer te recordará cada vez que otro le falle. Y él te va a decir que todo está bien, que no te preocupes y que todo ha pasado, pero amiga, si pudieras ver en el fondo de su corazón, lo destruiste. No te preocupes, él ya no volverá a insistirte nunca más, ni volverá a molestarte, ni irá a suplicarte nunca más. Y no es porque él haya dejado de quererte, o porque ya no quiera que sigas formando parte de su vida, sino porque él ya entendió que eres tú quien ya no lo quiere en tu vida. La mayoría de las mujeres perdieron un buen hombre por seguir los consejos de su amiga soltera tóxica. Mucha gente lo ve y piensa, qué hombre más feliz. Pero lo que ellos no saben es que detrás de esa sonrisa, él lleva un sinfín de batallas, por las que lucha día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!